La diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentan el curso bíblico por los caminos de Jesús Introducción al Nuevo Testamento con Monseñor Mario Moronta Un cariñoso saludo, los caminos de Jesús no se cierran Aunque desde el punto de vista pedagógico estamos llegando al final de este interesante momento de formación que hemos tenido Para ustedes y para mí, porque no crean ustedes que uno llega aquí a improvisar Sino que nos ha tocado preparar, hacer algún esquema, buscar algún libro, responder algunas preguntas, algunas interrogantes que nos han llegado Pero el que lleguemos al final del curso de la introducción del Nuevo Testamento No significa que ya vamos a cerrar ahora el Nuevo Testamento y no lo vamos a volver a abrir No, todo lo contrario, algunas personas me han hecho saber algo bien interesante, bonito, emocionante ¿Por qué no? Porque me han dicho, ahora puedo entender mejor Comenzar a entender mejor, comenzar a meterme mejor dentro del mensaje de la palabra de Dios del Nuevo Testamento Y quisiera poner el énfasis en esta última sección para indicar algunos elementos que nos puedan servir como síntesis Primero que nada, estamos ante el fenómeno marcante, determinante, central para nuestra vida de la palabra de Dios Cuando era niño, mi abuela quizás dentro de sus conocimientos y a lo mejor hasta dentro de su inocencia religiosa Nos decía que el que lee la Biblia se volvía loco Y esto era muy común en conseguirlo, muchas veces veíamos que se nos decía esto en la escuela, en la catequesis Y era porque quizás había alguna cierta restricción que venía de siglos atrás Donde solamente teníamos acceso, o la gente tenía acceso a través de la predicación, de la catequesis Pero poco se leía la Biblia Luego los protestantes bajo el mando de Lutero introdujeron esa costumbre de leer la Biblia Y esto ha marcado un poco la diferencia que muchas veces encontramos en la vida Entre aquellos que son del protestantismo y el catolicismo Tan es así que a veces se nos echa en cara de que nosotros no leemos la palabra de Dios, no leemos la Biblia Y entonces vuelve otra vez el argumento de que la Biblia no hay que leerla porque nos volvemos locos Yo les quiero decir que desde el punto de vista científico está comprobado Que ciertamente el que lee la Biblia se vuelve loco Pero no para ir al manicomio, no para ser tratado por un psiquiatra Sino que es una expresión quizás jocosa Se vuelve loco y se enamora, se vuelve loco por Dios Pero en el sentido no psiquiátrico o médico de la palabra Sino con el sentido simbólico Uno se entusiasma en la medida en que uno va leyendo la palabra de Dios Se va metiendo dentro de la palabra de Dios Incluso en aquellos textos que a lo mejor puedan resultarnos incógnitos Difíciles de entender Pues uno va descubriendo que allí está el Espíritu Santo que ha inspirado Y recordamos algo que veíamos al inicio de este curso Y es que la palabra de Dios ocupa el centro junto con la Eucaristía El centro de nuestra vida La Eucaristía Ya tendremos tiempo de aprenderlo y de recordarlo En el curso que vamos a tener después de Pentecostés La Eucaristía y la palabra de Dios como nos enseña la Iglesia Son los dos ejes sobre los cuales se construye la vida La acción, la santidad de la Iglesia Y esa palabra forma parte esencial del misterio de la Iglesia Cuya misión concreta es evangelizar Es decir, el anuncio de la palabra de Dios El anuncio del Evangelio Que en el Nuevo Testamento Significa el anuncio de la persona de Dios Y vemos entonces como la palabra de Dios Que está en el centro de nuestra vida Se ha logrado transmitir a través de los escritos Del Antiguo y del Nuevo Testamento La palabra que es la persona de Dios hecha carne También se ha hecho presente en palabras humanas Gracias al misterio de la inspiración El Espíritu Santo ha inspirado, ha guiado Respetando su libertad, su estilo, etc. Al autor sagrado Ha inspirado a la Iglesia para que reconozca El mensaje de palabra de Dios en el autor sagrado Pero por eso también, como lo decíamos El Espíritu Santo es el que nos da la capacidad La inspiración para entender Y entonces, si leemos bajo la guía del Espíritu Santo La palabra de Dios con su luz Con sus enriquecimientos Con la ayuda de la Iglesia Si no accedemos a la Biblia de Dios Como si se tratara de un libro de historia O un libro de ciencia O un libro esotérico O un libro de ciencia ficción Entonces, si no lo hacemos así Más bien, con la gracia de Dios Con la luz del Espíritu Santo Pues nos convertimos también en lectores sagrados Entonces, encontramos que la Biblia Es la palabra de Dios Que está escrita Escrita por hombres, mujeres Por comunidades Y que ha sido transmitida de generación en generación Hasta que ha habido un reconocimiento De parte de la Iglesia Lo que se llama el canon Y vemos como la Biblia Entonces está dividida en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento La palabra Testamento Lo decíamos muy bien en el curso Nos habla de la Alianza El Antiguo Testamento Habla de la Antigua Alianza Y el Nuevo Testamento Que nos habla de la Nueva Alianza Y tanto el Antiguo Testamento Como el Nuevo Testamento Tiene como protagonista central La palabra hecha carne Es decir, la persona de Jesús El Antiguo Testamento Porque es el anuncio Del profeta por excelencia Del Salvador Del Mesías Que va a ser el Salvador Y el Nuevo Testamento Es el anuncio del Evangelio de Jesucristo De la persona de Jesucristo Que cumple En el cual llega a plenitud Todo lo anunciado En el Antiguo Testamento Y realiza Con su entrega pascual Con su pasión, muerte y resurrección La salvación Inaugurando el tiempo nuevo De la iglesia Con Pentecostés Pero también el tiempo nuevo De la difusión De la palabra de Dios A través de la evangelización Desde Jerusalén Hasta los confines De la tierra Y vemos entonces Como el Antiguo Testamento Con sus libros Que están clasificados En libros históricos Libros proféticos Y libros sapienciales Nos van hablando Del anuncio De la profecía Del cumplimiento Los libros históricos Pues se dividen En dos tipos Los que tienen que ver Con la historia Del pueblo de Israel Con una introducción En los primeros 11 Capítulos del Génesis Que podríamos llamar La prehistoria De la salvación Y los libros De Como el libro De Ruth De Esther Que son leyendas Basadas en hechos históricos Y que tienen que ver Con el tema central De la alianza Los profetas Que Hay algunos Que pusieron Hubo muchos profetas En Israel Y algunos de ellos Pusieron todo Por escrito Hay profetas Como Elías Eliseo Que no Que no pusieron Por escrito Pero que a través Del libro De los reyes Y de otros libros Pues nos fueron dando A conocer su mensaje Los libros Los profetas Se dividen En dos grupos Los cuatro Grandes profetas Que son Isaías Jeremías Ezequiel Y Daniel Y los otros Que llaman profetas Menores No porque sean De menos importancia Sino La razón Es generalmente De carácter literario Porque sus escritos Son más cortos Que los anteriores Y luego tenemos Los libros Sapienciales Donde están Los salmos Donde está El libro De la profeta De la sabiduría El eclesiastés El eclesiástico El libro Del cantar De los cantares Que nos expresan Toda la teología De la alianza Pero desde una Perspectiva De sabiduría Es decir De una perspectiva Sapiencial El nuevo testamento Como ya lo revisamos También en su debido Momento Se divide En libros De carácter Más histórico Como son Los evangelios Los cuatro evangelios Mateo Lucas Y Marcos Que son los evangelios Sinópticos Y el evangelio De Juan Y en estos libros Se incluye El libro De los hechos De los apóstoles Que tienen Una concepción Diversa No son libros De historia Como tipo Anales Sino de historia De la salvación De Cristo Si bien El evangelio De San Juan Constituye Un ejemplo De lo que es La interpretación Teológica Del evento Salvífico De Jesucristo Forma parte Dijéramos De estos libros De historia De salvación Luego tenemos Las cartas Entre las cuales Están Las de San Pablo Las cartas Católicas Y las cartas De San Juan Entre las cartas Católicas Están Las de Judas Las dos de Pedro Y la carta De Santiago Y el último libro Que viene a ser La culminación Y que es un libro Muy particular Porque es la historia De la salvación Desde el punto De vista Del cumplimiento Ya De la ascensión De la resurrección De la resurrección Hasta la plenitud De los tiempos Y Desde Desde otra Perspectiva Ya Los escritos De Pablo Los denominamos Escritos Del cuerpo Paulino Y luego También Está El El cuerpo De San Juan Se me había olvidado Mencionar La carta A los hebreos Que es una carta Muy particular Que recibe Ese nombre Así Pero que es Una gran Homilía Meditación Contemplación Del sacerdocio De Cristo En un ámbito Litúrgico Del Nuevo Testamento Desde esta Perspectiva Podemos Entonces Presentar Algunos Elementos De Que nos Permitan Tener como Una síntesis La primera Idea Que quisiera Compartir Con ustedes Es Algo Que aparece En el evangelio De San Juan Mencionado De manera directa Y también En el apocalipsis Pero que Está expresado De una y otra Manera En otros términos En las cartas De San Pablo También En la carta A los hebreos Y en los evangelios El es La palabra Y palabra De vida Palabra De vida Eterna Palabra De verdad Y cuando hablamos De palabra Ya lo indicamos No debemos Quedarnos Con el Término El vocablo Palabra Sino Con lo que Significa Y veíamos Que El término Palabra Con mayúscula Traduce El davar De los hebreos Que significa Revelación Y que En el caso De Jesucristo Es su persona Hecha carne Por eso La palabra Se hizo carne Y puso su morada En medio De nosotros Es la palabra De Cristo La persona De Cristo La que nos da La revelación Del misterio De Dios El que me ve A mi ve Al padre Lo dice Él respondiendo A una inquietud De su apóstol Su discípulo Felipe En la En la última cena La palabra Ilumina A todo hombre Que Que está En la historia Porque la palabra Vino al mundo Se hizo presente El mundo Fue hecho Por la palabra Y la misma palabra De Dios Como ya lo hemos Indicado Se hizo hombre Dicha palabra Es verdadera Y es portadora De vida eterna Esa es la palabra De hecha carne Que tocaron Los testigos La escucharon Dieron testimonio De ella Esto lo dice San Juan Pero también Lo recuerda Por ejemplo San Pedro En muchas oportunidades En sus discursos Cristológicos Recordemos Lo que Dice en el capítulo 10 de Hechos Eso que nosotros Hemos visto Que lo hemos Palpado Y San Juan Lo vuelve a Recordar En el capítulo Primero Versículo Primero y siguiente De su primera Carta a Juan Al mundo A la iglesia Es lo que hemos visto Lo que han tocado Nuestras manos Eso es lo que Transmitimos Cristo Se presenta Entonces Como palabra Encarnada Y palabra De vida La vida Que se manifiesta Con otros Símbolos La luz La salvación La La redención La luz Que está En contraste Con La oscuridad La tiniebla Que sería El símbolo De la De la nada Pero a la vez El símbolo Del pecado La luz Irradia La palabra Es luz Que irradia Su resplandor De manera Que todos Que todos Podamos Ir caminando Al encuentro De Dios A través De no en vano Jesús Dice que es el camino La verdad Y la vida Él es el camino Ese camino De vida Por tanto El Señor Se nos presenta Como Plenitud De salvación Y a la vez La palabra Luz Viene a ser Como una especie De sinónimo Ya lo indicamos Lo sugerimos De vida Y la luz Viene al mundo Y la luz Es la revelación La luz Se encarna Y es luz Del mundo Pero no se queda Allí en Jesucristo Sino que Nos pide el Señor Que al imitarlo Al hacernos Discípulos suyos Nos convirtamos En sal de la tierra También Pero en luz Del mundo Y San Pablo Lo recuerda Allí en la carta A los tesalonicenses Capítulo 5 Que por el bautismo Hemos sido Revestidos De la luz Somos hijos De la luz Y en la carta A los efecios Habla esa mente De la transformación Que todos nosotros Podemos realizar En el bautismo Con esa expresión Tan bonita Antes Ustedes eran O pertenecían A la oscuridad Ahora Son luz En el Señor Esa vida Esa luz Es lo que da Salvación Y vida eterna A los hombres A la humanidad Por eso Por eso Hablamos De la vida eterna El que cree Tiene la vida eterna Como el que comparte El pan Eucarístico Tiene la vida eterna Y el que lee Medita Y hace suya La palabra Tiene la vida eterna Porque es una palabra De vida De salvación Es una vida Como don de Dios A todos los hombres Y Cristo Es esa vida Y esto De tal manera Es tan real Que sacramentalmente Por el bautismo Nosotros Comenzamos A recibir Esa fuerza Y fíjense que San Pablo En dos oportunidades Por lo menos Lo hace saber En la carta A los filipenses Donde dice Para mí la vida Es Cristo Para mí vivir Es Cristo Que es una especie De paráfrasis De lo que ha dicho En la carta A los gálatas Capítulo 2 Versículo 20 No soy yo quien vive Es Cristo quien vive en mí La palabra De vida Se vive Valga la redundancia Se hace presente En cada uno De nosotros Porque Nos asocia A la vida De Cristo El Señor Y entonces Así La vida Nos da La vida de Cristo Nos da El amor Dios es amor Y Dios nos ha amado Tanto Que nos ha hecho Sus hijos En Jesucristo Por tanto Como lo dirá En la segunda carta A San Pedro Somos partícipes De la naturaleza Divina La palabra De salvación Por otra parte Que Que hemos ido Meditando Y estamos Ciertamente En disposición De seguirlo haciendo Siempre Nos guarda Nos conduce Nos protege Nos guarda De todo mal Nos conduce Por las sendas De la novedad De vida Nos protege Y por eso El que lee La palabra De Dios Y la pone Práctica Pues está poniendo En práctica Los mandamientos Porque nadie Va a hacer Lo contrario De lo que enseña La palabra De Dios El conocimiento De Dios Llega a través De la práctica De los mandamientos Como lo dice En la primera De Juan Capítulo 2 Versículo 13 Y para esto El Señor Nos ha dado Un mandamiento Nuevo El mandamiento Del amor Ese mandamiento Viene a tener Una connotación Muy particular En esto Van a conocer Que ustedes Son mis discípulos En que se aman Los unos a los otros Como yo los he amado Y este es El mandamiento Nuevo Amarse Los unos a los otros Como yo los he amado El que Pone en práctica Eso El que lo hace Es porque Verdaderamente Ha entendido Aquello de amar A Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a uno mismo Por eso La revelación De Dios Va a Manifestarse De una manera Especial En la entrega Amorosa De Dios En Jesucristo Es una palabra De verdad Como nos enseña San Juan La palabra Nos da la libertad El verbo de la vida Es la verdad La palabra Está llena De la verdad La palabra Es la gran verdad De los hombres Como nos dice El versículo 17 Del capítulo primero De San Juan El mismo Cristo Quiere De sus seguidores Que el culto A Dios Sea un culto En espíritu Y verdad De esta manera Es como debemos Adorar a Dios Juan Bautista Ha dado testimonio De la verdad Esa verdad Que no es otra cosa Sino el conocimiento Pleno de Dios Que nos libera Y la palabra De Dios Por otra parte Como nos lo dirá Jesús Recordemos El evangelio De Lucas Al final Y el libro Del apocalipsis Y también En cierto modo San Pablo Utilizando otros términos Quizás Nos habla De como Somos Llamados A ser testigos ¿Qué significa Ser testigo? En el fondo No es otra cosa Sino ser reflejo De la palabra De Dios Esa palabra Que nos agarra Que nos sobrecoge Que nos No vamos a decir Que nos esclaviza Sino que nos Se apodera De nosotros ¿Para qué? Para que la demos A conocer Por tanto Nosotros también Entonces Participamos Del ser de Dios Palabra Como a través Del testimonio De vida Y fíjense Que San Pablo Cuando en el capítulo 26 del libro De los hechos De los apóstoles Nos está Narrando su conversión Dice que Él es servidor De la palabra Servidor De esa palabra De la cual Es testigo Testigo Del amor De Dios De la resurrección Por eso El hombre Creyente La mujer Creyente Se convierten En testigos Creer en la palabra De Dios Requiere de parte De los creyentes Dar testimonio Fe asiente Dar testimonio Concreto Dar testimonio Transparente De Cristo Jesús Y por otra parte La fe Nos va introduciendo En el camino De la salvación ¿Por qué? Porque la palabra Hace crecer Contagiar Pone en nuestros Corazones La fe Con la cual Caminamos Como dice San Pablo En las sendas De la novedad De vida Y nos permite Entonces entrar También En una dimensión Novedosa Esa palabra De Dios Que es palabra Inspirada Por el Espíritu Y que nos convierte A nosotros En cierto modo En lectores Sagrados Como ya lo mencionamos Nos mete En la vida Según el Espíritu Tanto En la carta A los Gálatas Como también En la carta A los Romanos Cuando se habla De la vida En el Espíritu San Pablo Utiliza una expresión Muy bonita Y muy significativa Y muy comprometedora Para nosotros El que tiene El Espíritu Es capaz De reconocer A Dios Como Padre Y que significa Esto No significa Que entonces Vamos a Tener una relación Esporádica Con Dios No Sino que El Espíritu Que está Dentro de nosotros Hace que Clamemos a Dios Padre Que lo llamemos Padre Que podamos decir Padre nuestro Que estás en el cielo Como nos ha enseñado Jesús Con plena libertad Y por tanto El Espíritu Santo También con sus siete dones Pero con esa significación De que si nos permite Reconocer a Dios Como Padre Nos va a permitir Reconocer En la Escritura La Palabra La Palabra De Dios Hecha Carne Por tanto Es el Espíritu Santo El que nos convierte A nosotros Como ya lo hemos indicado En lectores sagrados En gente Que hace De la Palabra Una Razón de ser Y como lo mencionábamos También Hace de la Palabra El centro De nuestra vida Y quisiera Terminar Esta Síntesis Muy apretada Por cierto Con una expresión Que es muy hermosa Y que está tomada Del libro Del Apocalipsis Jesucristo Es el testigo Fiel Y verdadero Fiel En dos sentidos Porque No rompe Su compromiso Porque se mantiene Firme Pero también Porque Como nos lo enseña El libro De los hechos De los apóstoles Utilizando el término Pistos Fiel Significa que es creíble El testigo Si es testigo De verdad Tiene que ser fiel Es decir Que permanece Que está Pegado A la verdad Que transmite Pero que Lo está de tal manera Que lo manifiesta A través de sus obras De sus acciones De sus dichos Es decir Es creíble Y por eso Es verdadero Cristo es testigo Fiel Porque es creíble Y es creíble Porque Transmite la verdad Porque es verdadero Porque es transparente Porque es coherente Porque es uno No No encontramos A un Cristo Falso Un Cristo Que de vez en cuando Dice una cosa Y después dice otra No Cristo siempre Se mantiene Firme Y en esa firmeza Está también Su compromiso De cumplir La voluntad De Dios Padre Y él es el testigo Fiel Que va a ser También Capaz De dar testimonio De nosotros Si permanecemos Fiel a él Y el testigo Verdadero Que nos ama Hasta la eternidad Hemos llegado Prácticamente Al final De este Intenso Curso Y digo intenso Por lo resumido También un poco Por lo largo Alguien me decía Que parecía Más bien un curso Como para Una facultad De teología Bueno Estamos ante La facultad De teología De la diócesis De San Cristóbal Que tiene A todos ustedes Oyentes Bueno Como discípulo No me gusta La palabra Alumno Sino como discípulo Del maestro Que es Dios A través de Bueno De este Débil instrumento Como ha sido Mi persona Yo quiero agradecerle A Dios Verdaderamente Esta oportunidad Que nos ha dado Bueno De poder compartir Un pedacito Una ínfima Parte de la palabra De Dios Pero como lo han dicho Muchos de ustedes Y yo también Lo reafirmo Ha sido una oportunidad Y debe ser Seguir siendo Una oportunidad Bueno Para conocer Para meternos A lo mejor Hay muchas interrogantes Ya sabemos Cómo podemos En cierto modo Responderla Quedarán algunos vacíos Bueno Hay que seguir estudiando Comenzamos A darnos cuenta De que Ciertamente El que lee La palabra de Dios Se vuelve loco Pero de loco De amor De entusiasmo Por la palabra De Dios No hagamos De la palabra De Dios Un simple Libro Yo recuerdo Que cuando era Párroco Me llegó Un muchacho Que me decía Padre Necesito una Biblia Con estas medidas Tanto de alto Tanto de ancho Y yo decía Y eso ¿Por qué no? Porque es que tengo Un hueco así grande En la biblioteca Y quiero llenarlo Yo le dije Pues es que la Biblia No es para llenar biblioteca Sino para ponerle Un sitio Donde la puedas leer Y la puedas proclamar En una de mis primeras Visitas a la revancha San Vicente De la revancha Un pueblo muy bonito Y una parroquia Muy animada Muy piadosa Hablaba con la gente De allí Y le explicaba Un poco el significado De la palabra De Dios Y como La Biblia Verdaderamente Muchas veces Nosotros tenemos Una Biblia de estudio Que rayamos Subrayamos Ponemos nota Pero también tenemos Una Biblia Quizás bonita Que la ponemos En algún sitio Para Bueno Para leerla O para que la gente Se acerque y la lea Y recuerdo que Un tiempito después Yo fui a la revancha Y fui a visitar A una familia Porque me pidió Que quería Que le bendijera la casa Y con mucho gusto Entré A la casa Y en la puerta Del saguán Había Ya Listo para entrar A la casa Había un atril Y tenía Una Biblia Y la dueña De la casa Me dice Padre Nosotros Estamos siguiendo Su ejemplo O lo que usted Nos diga Toda persona Que viene aquí De visita Debe leer Un trocito De la palabra De Dios Léala usted Usted también Tiene que leerla Lo cual me complació Mucho Porque Este Bueno Había Había tomado Tan en serio La cosa Que bueno Que se ponía A difundir La palabra De Dios Y me decía Esa familia Mire Desde que leemos La palabra De Dios No decimos Que no haya problemas Pero hay más armonía No decimos Que no haya dificultades Pero también Vemos La gracia De Dios La sabiduría De Dios Que nos permite Encontrar Soluciones Por eso Hagamos De la palabra De Dios El centro De nuestra vida Yo bendigo Al Señor Pues Quiero agradecerles A todos ustedes La paciencia El cariño La perseverancia Algunos Quizás Han empezado A participar Desde Hace poco tiempo No importa Porque en la plataforma De la diócesis Está colocado Todo Todo No solamente El material De apoyo Sino también Las lecciones Y lo pueden conseguir Por el canal YouTube De la diócesis De San Cristóbal Quiero agradecerles A ustedes También sus Recomendaciones Sus correcciones Lo cual nos permite Crecer El próximo curso Muchos de los defectos Que hemos tenido En estos tiempos Bueno Hemos empezado Esta experiencia Los vamos a tener Muy en cuenta Para no cometer Esos Esos vicios Esos defectos Pero también Sus sugerencias Que nos han permitido De pronto Descubrir Algunas Vetas Que a lo mejor Habíamos dejado Sin cubrir Y también Quiero agradecerles Bueno A todos los que han Participado Con sus Cuestionarios Tengan paciencia Tengan paciencia Porque En la medida En que van Llegando Ojalá que lleguen Muy pronto Vamos a dar Unos Unos 15 días Todavía más Para manera que Cuando comencemos El curso Sobre la Eucaristía Podamos ya Tener Todos los que Han respondido Los cuatro Cuestionarios Para que reciban Su certificación Avalada por la Universidad Católica Y la Diosesí de San Cristóbal Y quiero agradecerle Al padre Joan Pacheco El director De prensa Director del Diario Católico Y el Coordinador De todo lo que Es la prensa Diosesana Él es el que Nos permite Con su sabiduría Y con su acción Pues llegar A tantos lugares Del mundo No solamente De San Cristóbal De Venezuela Su Compañero de trabajo Seminarista Jean Carlos Yepes Que esperamos Pueda terminar En los próximos meses Su estudio Y ordenarse De sacerdote Y también El Acompañamiento Del padre Ricardo Robles Quien Es el que Coordina Todo lo que Se refiere A la página Web No tanto Sino Al correo Electrónico Caminos Intro Arroba Gmail Punto com Y es un poco El que me ayuda En la coordinación De Las cuatro Los cuatro Cuestionarios Mañana Vamos a tener Una sesión Muy particular Vamos a hablar Con algunos Hermanos Le hemos hecho Algunas preguntas Y ellos van a Respondernos Hay algunas personas Que nos van a Responder Que te ha parecido Y que Y que destacarías De este curso Otro grupo De personas Como crees Que puede Ustedes Cada uno De ustedes Difundir Esta experiencia Del curso Y de lectura De la palabra De Dios Y otros A otros Le vamos a hacer La pregunta ¿Qué ha servido Este curso? ¿Para qué Te ha servido Este curso? ¿Con qué palabra Podrías resumir Expresar Lo logrado En este curso? Y le vamos a preguntar Una pregunta De incógnita También al Padre Pacheco Al Padre Ricardo Robles Y al Padre Jepe Una pregunta Que ellos No se imaginan Que le vamos a hacer Pero que estamos Seguros Que la van a responder Bien Bendecimos a Dios Y vamos a terminar Este trocito Este texto Este momento Con un trozo De la palabra De Dios Que nos recuerda Precisamente La fuerza viva De esa palabra Y mañana Nos encontramos Aquí Bueno Para compartir La experiencia De algunos hermanos Nuestros En el principio Existía la palabra La palabra Estaba Ante Dios La palabra Era Dios Ella estaba Ante Dios En el principio Por ella Se hizo todo Y nada Llegó a ser Sin ella Lo que fue hecho Tenía vida En ella Y para los hombres La vida Era luz La luz Brilla En las tinieblas Y las tinieblas No La recibieron Ella era La luz verdadera La luz Que ilumina Todo hombre Y llega al mundo Ya estaba En el mundo Este mundo Que se hizo Por ella O por él Este mundo Que no Lo recibió Vino a su propia Casa Y los suyos No lo recibieron Pero a todos Quienes recibieron La palabra Les dio la capacidad De llegar a ser Hijos de Dios Al creer En su nombre Han nacido No de sangre No de sangre alguna Ni por ley De la carne Ni por voluntad Del hombre Sino que ha nacido De Dios Y la palabra Se hizo carne Y puso su morada Entre nosotros Y hemos visto Su gloria La gloria La gloria que recibe Del Padre Nos lo da a conocer Nos lo da a conocer Porque él está En el seno del Padre ¡Suscríbete al canal!